Me ha sorprendido verte, que hacía tiempo que no te veía, me ha sorprendido verte con Melena... Con Melena al viento. Melena de nativo americano, ¿eh? Melena de estar secando piel de búfalo. Ha sido casualidad. O sea, casualidad no de hoy, sino que ha sido como unos cuantos curros que me han querido con el pelo largo y al final, pues, me lo he ido dejando. Vale. ¿Estás contento a nivel...? A nivel emocional me viene muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te aporta? No, por nada. Me gusta. Pero está bien. Es que... Me gusta un poco, ¿eh? ¿Te gusta? Pues déjatelo. ¿Sabes que una vez me...? Yo llevé pelo largo con... ¿Cómo tienes el pelo tú largo? No le creces. Eso es pelo de burra, tío. Eso no... ¿Sabes lo que te digo? Esto me lo decía mi padre. ¿Es que sí? Si tú te abandonaras... Es que tengo... Se me hace mucho volumen. Tienes razón, Griso. Mi padre de chico... Alguna vez me hacías en el pelo y dices... ¡Como un burro! ¡Como un animal! Y yo decía, hombre, papá, joder. Orgulloso. Tiene el pelo rucio, que es una expresión de allí. Es pelo rucio como un animal. Joder. Pero me lo dejé largo con 12 o 13 años y en mi pueblo, creo, que en el año 90 y pico, que sería aquello, no se había hecho mucho corte en esa época de pelo largo a niños. Ah, vale. A chicos, varones. No se estilaba. Y entonces, claro, el peluquero, que es un fenómeno, no tenía la técnica de corte de chico largo, que no es igual que el de chica exactamente. O sea, como corte como para empezar a dejarlo largo. Eso es. Y entonces, ahora veo fotos y claro, me llevaba el pelo como una señora. O sea, como así y con cerquillo así. Como Merkel. Como Merkel. Vale. Y yo pensaba que era el de Nirvana y en realidad era una señora yendo a jugar al parchi con sus amigos. Con 12 años, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor ahora te crece distinto. Es que temo... Es mucha técnica ahora. Estás aquí... ¿Ves que se me hace casco? Vale. No me... ¿A ti te crece noble? Bueno, me crece como tieso, liso. Te crece noble. ¿Cuál es tu política respecto a cuando empiezas a perder pelo? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Mi política? O sea, vas a... Ultraconservadora. ¿Cuál va a ser mi política cuando empiezo a perder pelo? ¿Vas a retapizar? Pues, hombre, no sé, la verdad. O sea, porque tú tienes buen pelo. Y tengo buen pelaje. ¿No tendrás el que tenías con 16? No. No, la verdad es que no. Pero si empiezas a flojear de verdad, ¿qué harás? Yo creo que lo primero es raparme. ¿Y? Y luego ya vemos. Pero irías a... ¿Pondrías...? ¿A Turquía, dices? Sí. Pues lo mismo, sí, no sé. Cualquiera sabe. Yo creo que hay que hacerlo, ¿eh? Sí. Yo soy... Me han dicho que además es súper guapo, porque te va incluido en el... O sea, te enseñan la ciudad. Te enseñan Estambul, ¿no? Sí. Y creo que es muy gracioso, porque de repente hay como mogollón de grupos de señores calvitos con venda. Y van por toda la... ¿Como minions? Sí, como minions, ahí todos juntos. Con una persona que les va enseñando... Poner tu inflama. Va todo en el pack. Por lo visto va todo en el pack. Está guay, ¿eh? Sí. Ves la mezquita de Estambul y mientras tanto, y mientras te has puesto un poco de pelo de muñeca. Sí. La verdad es que está guay. Es muy humillante, pero yo creo que si lo haces en grupo no es tan humillante. Yo esto, que es una cosa que por ahora no he necesitado, pero yo tengo claro que en cuanto se pueda, para adelante. Sí. Allí me verán en Estambul. Con una gorra para atrás, así. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Creo que no te puedes poner nada, ¿eh? Creo que va con una venda esterilizada y ya está. No sé por qué te estoy diciendo yo tantas cosas de esto. Lo mismo, yo sé algo de esto. Pero, ¿cómo no...? A ver si te lo has hecho tú. Qué va, qué no, hombre. ¿Te imaginas? ¿Has estado un tiempo largo sin hacer películas? Hace un tiempo sin hacer nada y ha sido por esto, tío. Pero, ¿cómo que no te puedes poner nada? Hombre, una gorrilla te podrás poner. Sí, una gorrilla. No vas a ir por ahí como un salero. Hombre, yo qué sé, cuando tienes algo cicatrizando, lo suyo es que le dé el aire, ¿no? Bueno, no sé. Estoy aquí hablando yo. Como un salero es que lo he dicho y la verdad es que está bien dicho, ¿eh? Hombre, como un salero es. Sí, es verdad. Como lo de la pimienta, ¿eh? Es verdad. Que, hombre, algo te podrías echar un trapo o algo. Una P aquí. Voy a quitar la imagen ya. Hombre, si vas con un amigo, uno se pone una P y otro una S, está guapísimo. Eso está guapísimo. Yo sé que hablo de esto por normalizarlo un poco, para que así cuando lo haga, pero que dentro de ese tiempo ya he hecho chistes yo mismo. Te vendrá bien, ¿eh? Sí. Lo mejor es reírse uno de las cosas antes de que pasen. Antes de que pasen. Eso es buena estrategia, ¿eh? Adelantarte porque luego te van a hacer chistes a ti. Psicología... Bueno, sí. Preventiva. Preventiva, exactamente. Vale. La entrevista. La entrevista clásica. La entrevista. ¿Estudiaste FP de electricidad? ¡A publicidad! ¿Qué coño tiene que ver con las drogas? Sí, sí, sí. Bueno, la serie luego. Luego hablamos de la serie. Sí, estudié FP en las musas. ¿Hasta qué curso? No lo terminé. Estuve... Bueno, me quedaron de quinto y de cuarto. O sea, no llegué a... Sí, eran cinco años. ¿Qué dices? Sí, claro. FP eran cinco años. ¿Qué dices? No, chico. ¿Cómo van a ser cinco años de FP? Sí, eran dos años. FP uno, que te daban un título que no valía para nada. Vale. Y luego, otros tres años más, había que pasar limpio de un año a otro, sin ninguna asignatura. Como si, o sea, desontoxicado y de todo, ¿no? Sí, limpio, limpio. Limpio, limpio. Son cuatro años, ¿eh? Cinco. 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 Luego un máster de electricidad. No, luego nada. No, porque dos de FP uno, dos de FP dos y el quinto. No, 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 no. Dos de FP uno, tres de FP dos. Son más años que si te haces ingeniero eléctrico. Totalmente. Lo estás inventando. No, no me lo estoy inventando. Es que FP uno no hacía falta tener el graduado escolar. Entonces, por eso, yo creo que eran tres años. O sea, eran dos años como para que esa gente que no tenía el graduado escolar... ¿Tú no lo tienes? Yo sí, yo entré con el graduado escolar. Pero y una cita hiciste el FP uno porque te gustaban los enchufes. No, había que hacer primero el uno y luego el otro. A mí me gustaban los enchufes. Yo creo que hice electricidad porque era el que tenía en mi barrio. Ya, ya. Y en cita cuatro, ¿no te sacaste el título? O sea, ¿no eres electricista? No, no soy electricista, no. Pero puedes empalmar algo. Qué va. No me acuerdo ni de la ley de Ohm. ¿Qué va? ¿Qué vas? ¿Eh? Las mallas. ¿Las mallas? ¿Los mallas? ¿Qué pasa? No, hombre. Tiene que ver los mallas. La ley de Ohm, cuando tú tienes un circuito, se hace por nodos y mallas. Tú vas dándole vueltas y eso... Hostia, me vas... Como has dicho la ley de Ohm, pensaba que hablaba con alguien que se... La ley de Ohm, que he dicho... No me acuerdo ni de la ley de Ohm. Es que no me acuerdo. Claro, eso es así, ¿no? Tú que estudias... La ley de Ohm la podéis mirar por ahí. Es resistencia. La ley de Ohm es esto que cantamos al final, ¿no? Potencial... Una versión de esa. Potencial partido de intensidad y resistencia. Potencial... No, resistencia. La resistencia, la intensidad y el voltaje, creo que es. Sí, pero voltaje es potentear. Potencial, vale. Pues sí. Potencia es intensidad por resistencia. Claro. La ley es de Kirchhoff, claro. Sí, el perro de Pablo. ¿Te imaginas que esto es una... Puede ser. ¿Te imaginas que esto es un encerrón y es un examen? Es que me lo está pareciendo. Te traen un pupitre, venga, Hugo. ¿Es usted el señor Hugo Sirva Fernández? Pero un empalme algo harás. Sí, hombre, una clema te la arreglo. O sea, bueno, te la arreglo, te lo empalmo. Algo empalmarás, ¿eh, Hugo? Algo, no, yo creo que si me pongo a hacer una conmutada ahora... ¿Qué pasa? No se puede, ¿eh? Algo empalmaré. Algo empalmaré, sí, seguramente. Empalme gordo de dos cables... Una conmutada de esas, sí. ¿Tiene límite los dos cables que tú tienes que empalmar? ¿Tiene límite de gordo? Yo no tengo límite. No tengo límite ninguno. Yo si me pongo a empalmar, no tengo límite. Uf, madre mía, ¿eh? Decías... ¿Quieres...? Dime, dime. Vale, ¿qué hacemos? ¿Promoción de la serie? Venga. ¿Nasdorovia? ¿Nasdorovia? Tengo aquí este cartel, ¿eh? Hugo, la presento así a cara perro, ¿eh? No te cortes. Vale. ¿Hugo Silva? Es el cartel, ¿no? Es el cartel de la serie. ¿Es de Movistar esta serie, joder? Sí, coño. Movistar lo mejor, la presento con mucho gusto. Estamos petando ahí. Movistar está haciendo muchas series, guapísimas. Ayer vino Alec García con antidisturbios, que, ojo. También. Tengo mucho cariño, a ver. Sí, sí, sí. Y hoy, Hugo Silva, un día después, ha venido a presentar... ¡Nasdorovia! Vamos ahí, joder. Antes de seguir con la promoción, mira, mira, ponedme esto, ponedme esto. Ahora vamos con eso. Esto, así funciona. Ah, esta es la movida. ¿Pero dónde está el botón? En la bomba, lo que pone abajo, bomba. Ah, claro, intuyo que te la ponen por dentro y entonces tú haces como que están mirando si llevas suelto. Claro. ¿Sabes lo que digo? Sí, sí, sí. Tú te quieres empalmar y dices, a ver, perdona, es que quiero a ver si llevo aquí monedas, te tocas aquí un poco y ¡ras! Eso es de tercero de electricidad, ¿eh? Claro. Tercero de FP. A público. Como se estira de golpe, puede ser un problema, pero bueno. Claro, imagínate. Bueno, pues eso que si hubieses estudiado un par de años más de electricidad, podías estar trabajando. A mí mismo podría tener yo la patente de esto. Claro. Estar forrado. Vale, la serie. ¿Quieres comentar algo? ¿Pongo el tráiler? ¿Qué quieres hacer con esto? Ah, ¿tenemos tráiler? No supongo que sí, ¿no? Si lo ha hecho la productora. Ah, pues sí, guay. Yo qué sé, pon el tráiler. Hazme da igual el orden. Vale. O sea, lo que quieras. Pues ya está, poned el tráiler en la droga. ¿Eh? Este es Julián. Es el mejor abogado que conozco. Le hubiera pedido que llevara mi divorcio, pero me estaba divorciando de él. Odio mi vida. Me llamo Frank y no estoy loco. Soy cocinero y puedo demostrarlo. Brutal. ¿Tú quieres abrir un restaurante ruso? A nosotros nos encanta Rusia. ¿Cómo se llama el restaurante? Nasdrovia. ¿Qué puede salir mal con ese nombre? No queremos molestar. La noche es joven. No comí un blenés y desde aquí morrió mi matos calorí. Nuestra empresa es una empresa. Familiar. Falta, falta, falta. No es que eche de menos ser joven. Eche de menos tener 39 años y no ser un cliché. Si es que ahora con la Invitro se puede todo. Igual es la última vez que nos duchamos sin compañía. Suena claro, suena tan bonito todo en ruso. Tenemos... A ver, Ricardo, ¿cómo vamos? Vale, sí, es que tenemos... Nada, aquí hay otra cosa, pero ya. Es que tenemos un juego. ¿Un qué? Un juego para hacer contigo. Coño. Porque hemos pensado que te pareces un poco a Jordi Moyá. Qué guay. Te lo habrán dicho alguna vez, ¿no? No. El actor Jordi Moyá también buenísimo. Sí, sí, buenísimo. Entonces hemos pensado ponerte... ¿No lo habías pensado? Os dais un airecillo, ¿eh? Y más ahora, ¿eh? Ahora puede ser. Sí, mira, ahora que me estoy mirando ahí con el pelo... Sí, un poco Jordi Moyá. Entonces hemos pensado que te ponemos varias imágenes tuyas y de Jordi Moyá seguidas... Sí. Para que tú luego digas... Es como jugar al Simon 6, ¿sabes? Y luego tú dices... Jordi, yo, Jordi, yo, Jordi, Jordi, yo. Vale. Vale. ¿Quieres jugar? Sí. Concéntrate, ¿eh? Es de agudidad visual, ¿eh? No hay problemas para eso, pero bueno, venga, va. Vale. Tenemos varios, ¿no? Vale, primero, va. Es saber cuándo eres tú, vamos. Vale, va. A ver si lo sé. Ponérselo. Al después del 1, va. Tengo que decirlo a la vez. Vale, yo, Jordi, yo. ¡Bravo! Vale, yo lo tengo aquí, ¿eh? Vale, yo lo tengo aquí. Has acertado. Silva Moyá Silva, ¿vale? Ponele el siguiente. Ojo, ¿eh? Se está concentrando el tío, ¿eh? Ha pasado de... Después del 1, ¿eh? Después del 1, va. Me he liado. O sea, me habéis puesto mucho... Ponérselo otra vez, ponérselo otra vez el mismo. Así de rápido tiene que ser... Son 6. ¿Habéis subido el nivel? Son 6, Hugo, no son tantos. Ya, ya, ya. Es fácil, no es tan difícil, ¿eh? ¿Va? Creo que era Jordi, Jordi, yo. Jordi, yo, yo. ¡Bravo! Ojo, ¿eh? ¿Hay un tercero? Este ya era dificilillo, ¿eh? Yo este ya he sufrido. ¿Hay otro, Ricardo? Un tercero más difícil, sí. Va. Ojo, que te dan el título de FP al final, ¿eh, Hugo? Me dan, me dan, me dan, ¿eh? No voy a decir quién será el final porque... Porque vivo en esta ciudad. Venga, va. Bueno, ya está. No, ya está. ¿Quieres decir? ¿Quieres...? No, no quiero decir, no, no. No, pero el juego, el juego, sí, voy al juego. Voy al juego. Es que se me ha olvidado. Ponérselo una vez más. Si es que yo todo... Se me olvida el momento. Va, va, después del uno. Después del uno, ahora. A ver, es que la polla me ha... Es que pasa mucho, la polla te desconcentra. La polla te... No sé, creo que era Jordi, Jordi... No, Jordi, Jordi, yo... Carlos Moyá. ¿Se llama el tenista? ¿El tenista cómo se llama? Carlos Moyá. Y luego no sé si era yo y un pene. ¿Cuántos eran? ¿Siete? Eran uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se dan ocho. Hostia, pues me faltan. No lo sé, me rindo. ¿Qué era? A ver, tenemos la solución. Moyá, Silva, Silva, Moyá, 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 Silva, polla. Bueno, no ha acertado, pero bueno, más o menos. Ahí está. Más o menos. Vale, esto en cuanto a juegos... En cuanto a juegos... Esto es lo que manejáis. En cuanto a juegos manejamos esto. Bien, bien, bien. Ricardo, tú tenías una canción, ¿no?, para Hugo. ¿No me dijiste que tenías una canción para Hugo ayer? No, no, no. Estaba pensando si hacerle otra pregunta y luego la canción para acabar en alto. No, no, no. Ayer le hicimos una canción a Alex García. Vale. Además, nos pediste que la hiciéramos en cinco minutos. Sí, sí, claro, es verdad. Y la hicimos ahí de cualquier manera y es para Alex García. Pues yo pensé que tenías una para hoy para Hugo. Pero bueno, perdón, perdón. Una para Alex García que era para ayer. Pero perdona, ya que lo he dicho. ¿Y la de Alex qué le hiciste en el momento? En cinco minutos. Es que además, el día anterior había venido aquí Rael Fernández y es medio flamenca. Es muy raro como hoy. Pero, hazme un temilla. Eso te iba a decir, no, que además se parece a Alex García y Hugo Silva, es a nivel asonante rima. Sí, la verdad que sí, es de la misma rima. Más o menos, García con Silva, más o menos. Sí, va a rimar perfecto. No sé. Tienes que reutilicemos la canción de Alex García Patil. Me hace mucha ilusión, además. Vale, pero por cierto, perdón, perdón. Es que he visto, mientras Ricardo piensa eso. Vale. He visto que va a haber un remake de Los hombres de Paco. Se está haciendo ya. Esto es cierto, pero ¿sales tú? ¿O es como en física o química que hay unos y otros no? No, yo salgo, yo salgo. O sea, no salgo toda la serie, pero salgo. ¿Cuándo es eso? Eso se está haciendo ahora, no sé cuándo se emitirá, claro. Eso será, se emitirá el año que viene. La serie fue bastante mítica, ¿eh? Sí. Puede ser que la última temporada... Yo no estaba. Pero ¿sabes un poco lo que pasó? ¿Alguien veía a Los hombres de Paco? ¿Qué pasó en la última? Pues que en la última yo lo ponía alguna vez, cuando estabas tú, era policiaca, cachondilla, pero era policiaca. O sea, había tramas de que alguien había matado a alguien. Ah, que era de miedo la última. En la última temporada a alguien se le fue la puta olla. Era de... ¿No has visto eso? ¿Que era de miedo? Que de pronto, que de pronto eso era cuarto milenio. Te lo juro que había extraterrestres, que había un... Que había que salir. Extraterrestres hubo en... Nosotros fuimos a por un extraterrestre que terminó siendo Walt Disney. O sea, que... O sea, fuimos, creíamos que era un extraterrestre lo que pillaba. Pues pillamos un arcón de un tío que estaba con una cosa congelada. Y creyendo que era un ET. Sí. Y luego lo abríamos y era Walt Disney y estaba ahí como la mojama. Esto, de las mejores frases de esa época, que el que hacía como de comisario o así, ¿no? Que Juan Diego. Juan Diego. Que a mí me hacía mucha gracia cuando ibais a contarle cosas. Claro. De que habíais encontrado al ET. Y Juan... Yo no sé si tú le sabes imitar, pero... Sí, o sea, no le sé imitar, pero decía lo de... ¿Sabes dónde está el ET? Claro. A mí me invito a hacer. En mis santos cojones. Pero era magistral a nivel atoral porque el tío era... Hay un ET, ¿no? Además, además... ¿Sabes tú, Paco, dónde está el ET? En la nave nodriza de mis cojones. Además, si revisan las secuencias, hay muchas que están montadas y nos estamos despoñando. Hombre, claro. O sea, Pepona es el que más se le nota. Claro, porque... Pepona se esconde así un poco, mete como la cabecilla, como diciendo, bueno, en el acting, como que me jode mucho esto que me está diciendo, pero en realidad partiendo la polla. Es que yo viéndolo solo por las pausas que hacía Juan, digo, esto lo han tenido que grabar muchas veces porque es que lo alargaba muchísimo. Lo alargaba mucho. Un ET, ¿no? Paco, un ET, ¿no? Y además, como espectador, ya sabía que iba a decir que está en mis huevos, pero aún así. Por cierto, ¿qué has traído tú? Yo no sabía que había que traer nada. ¿No has traído nada? No sabía que había que traer nada. Regálame la chaquetilla esa. Esta es que me la acabo de comprar, tronco. Por eso, da igual, no la has cogido ni cariño. Bueno, ya veremos. Regálamela. Algo que te regalaré. No, que luego se te olvide. Pero que te la regale ahora, aquí. Ahora. Dame la chaquetilla. No, Dios. Un segundo. Dame la chaqueta. Pero esto no es regalar, esto se llama atracar. Te la dejo para que te la apruebes. Me la quedo, es un regalo y los regalos no. Lo que se da... La pongo por encima, está guapísima esta chaquetilla. No te... Bueno, o sea, quiero decir, no es tu rollo, pero bueno. Sí que es mi rollo, sí, sí. Si es regalo, es mi rollo. Pero fíjate que a él le queda guay y a ti te queda como de viejo de albacete, tronco. ¡Qué dinero, qué dinero! ¡Qué dinero! Me voy a bajar esto un poco con respeto. Perdón, perdón. Es un registrador de la propiedad que tiene frío. A ver, porque tú debajo... Claro, pero porque él debajo lleva una camisetilla de surfero y está guay, y yo como debajo llevo esto es verdad que parezco un yayo, pero por lo que llevo debajo, claro. Pero yo soy un chaval, hombre, ¿qué decís? Joder. No te la vas a poder quedar, ¿eh? Sí, sí que me la voy a poder quedar. Nada, es que... Voy a ver la marca, a ver si es cara. Es cara. Joder, si es cara, sí. Pues muchas gracias, la verdad que te lo agradezco mucho, Hugo. La verdad que... Pero que... Que yo sé que... Es que claro, vino aquí, ¿no? Aquí fue, ¿no? Cuando vino Ernesto Sevilla y se puso a regalar dinero. Sí, pues ahora se ha dado la vuelta. No, no. O sea, que es lo que te quería decir, que yo no... Mira, perdón. Me llevo muy bien con Ernesto. Perdón, que esto es... Da un plano mío y luego eso, por favor. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, y ahora sí, que pase Jorge Ponte, que tiene un dibujo, joder. You need to get me high. Jorge Ponte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué pasa? Nada, ¿qué pasa? El dibujo. Un huequillo ahí, si quieres. El dibujo. No, no, yo esto, vengo, entrego el dibujo y a mi casa. Esto es súper dinámico, Hugo. Es el dibujo y a... ¿Hemos ido ya a publicidad o no? ¿Cómo vamos? Recibiendo... A ver, tiene historia. Porque como estaba escuchando la entrevista, yo te he imaginado, Hugo, que tú estás en la casa del palmar, que al final sí te pones a remodelarla, pero lo haces medio tú mismo, no quieres contar con nadie. Te coges unas vigas, un poco de alambre y vas ahí a llevarlo y tú vas con tus vigas, tu alambre y te dibujas así, ¿vale? El alambre así. Me mola mucho, tío. El alambre te lo ha puesto en la frente así porque no sabía dónde ponerlo y las vigas y a hacerte todo un chabolo. Perfecto, pues un aplauso para Jorge Ponte, all right. ¡Y camisores! Está bien pintado, ¿eh? Me encanta. Vale, Ricardo. Y la canción, la canción, juegui bien que está quedando el programa. Fíjate que no tenía yo y fe. Está quedando guay, ¿eh? Está quedando guay, ¿no? Sí, bueno. Sí, pero la canción... La camisa, la chaqueta... Vale, gracias. Pero no, pero la canción no está hecha para él. Bueno, ya, ya, pero cambia... Vale, y está para Alex García. Sí, pero... Sí, sí, sí. He cambiado las cosas que eran muy... ¿No hace falta recordarlo ahí? Sí, sí, sí hace falta porque ahora voy a cantarlo yo y se va a notar mucho. Vale. Ahí las cosas que no he podido cambiar van por genéricos. Vale. Venga, va. Eres alguien especial, eres increíble, eres genial, eres único e irrepetible, eres personal e intransferible, eres inconmensurable, inmarcesible, eres brutal, como persona, como artista eres excepcional. Hugo Silva, disfrutamos de tu compañía, Hugo Silva, todo simpatía, hay talento y emoción y arte y arsa y duende y corazón, eres cremosa y dulce ambrosía, hay Hugo Silva, hay yo te comía. No hay nada más guay, 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 ojalá todas las personas del mundo fueran como tú, tan humildes y a la vez tan chulo. Te sales y te queremos por lo que vales, Hugo, y te comemos los huevos por detrás del culo, vete, nos da alegría. Hugo Silva, por arriba, por arriba. Entero, de Movistar Plus. ¡Gracias por ver el video!